El hospital presenta en su quinto número del año un nuevo especial de artículos en imágenes diagnósticas, además de actualizaciones en anestesiología y cuidados intensivos, metrología y administración en salud, así como un informe sobre la industria de tecnologías para cirugía. También podrá encontrar la segunda parte de una comparativa de producto en monitores de signos vitales del ECR Institute. El especial 2016 de imágenes diagnósticas se centra esta vez en adelantos en resonancia magnética, ultrasonido y tomografía. El gran colaborador invitado es el Dr. Paul Parisel, actual presidente de la Sociedad Europea de Radiología, quien escribe en exclusiva para el hospital un interesante acercamiento al desarrollo de biomarcadores en resonancia enfocados al tratamiento de la esclerosis múltiple. También participa la aplicacionista en ultrasonido Paulina Fortunato, con un texto sobre avances en el ultrasonido para el diagnóstico mamario. Por último, el profesor Joseph Schoff, de la Universidad del Sur de Carolina de Estados Unidos, ofrece un panorama actual de la angiografía coronaria por TAC, como herramienta integral para el estudio diagnóstico no invasivo de pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Por otro lado, podrá encontrar una revisión sobre adelantos en automatización de la anestesia, en la que el anestesiólogo Julián Quintana refiere a diferentes estudios relacionados con los sistemas de asa cerrada y de soporte de decisiones. Asimismo, un artículo que resalta la importancia de la medición constante como alidad estratégica para asegurar la calidad de los equipos biomédicos. En esta edición le presentamos también un nuevo informe de mercado, esta vez enfocado en el estado y las proyecciones de la industria de equipos, dispositivos e insumos para las salas de cirugía. No se pierda tampoco el Suplemento Especial de Colombia, en el que podrá leer un artículo sobre innovaciones en el diagnóstico molecular a cargo del microbiólogo Carlos Peñata y en el que destaca a la PCR junto a la NGS como dos principales. Además, una revisión al manejo de complicaciones en la cirugía de tiroides y los avances tecnológicos logrados, a cargo de la cirujana María Victoria Pérez. Encuentra también un reporte sobre auditoría y mejoramiento de la calidad en salud en Colombia y consejos para montar un sistema de telemedicina. Por otra parte, conozca los pormenores que tendrá en noviembre la Asamblea Científica y Feria Comercial en Radiología de la RSNA de este año, el calendario de próximos eventos. Asimismo, las noticias de nuevos productos médicos recomendados. Lo invitamos a que descargue ya nuestra edición digital de octubre y noviembre y se mantenga actualizado con las últimas noticias y artículos destacados en tecnologías en salud en América Latina y en el mundo.